Continuamos en A Cambio de Qué, hablando de otro de los grandes temas de nuestra realidad, tiene que ver con el empleo. Hoy una preocupación que escala dentro de las preocupaciones de los argentinos, en muchos casos superó a la preocupación por la inflación. Hay mucha gente que perdió el empleo, hay mucha gente que tiene temor a perderlo y hay muchos jóvenes que no se pueden insertar dentro del mercado laboral, a pesar de tener calificaciones para ello. Bueno, quizás por las redes laborales, quizás por las leyes laborales, perdón, quizás por la recesión, quizás por la sobreprecaución que toman las empresas. Bueno, de todo esto vamos a hablar con un investigador de la Universidad de La Plata que enfoca muy particularmente el tema trabajo, el tema empleo. Está con nosotros el economista Leo Tornarelli. ¿Qué tal, Leo? Un gusto saludarte. Soy Laura Swerdlich. Bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Hola, Laura. Todo bien. Gracias por la invitación a conversar. No, al contrario. Leo, estas semanas nos enteramos que durante el primer trimestre del año el desempleo alcanzó al 7,7% de la población económicamente activa. Es un dato que te preocupe. ¿Cómo analizás este número que supera a los trimestres anteriores, claramente? Sí, era un número bastante esperado por los que nos dedicamos a este tema. Estábamos esperando que INDEC informe los números de empleo de mercado laboral. Como bien decís, lo hizo esta semana. Y sí, obviamente es un número preocupante. Es una suba a la desocupación de más o menos dos puntos porcentuales respecto a la medición anterior y de algo menos de un punto respecto al mismo periodo del año pasado. A veces conviene comparar mejor con el mismo periodo del año pasado por cuestiones estacionales y demás. Claro. Y revierte una tendencia que venía trayendo la economía en los últimos años que era a una baja del desempleo. Ahora se dio una suba. De cualquier modo, el principal ajuste que se está observando en el mercado laboral o lo más negativo que se está observando en el mercado laboral cuantitativamente no es tanto la pérdida de empleo, que sí se dio, pero sobre todo se concentró en el Gran Buenos Aires. La mayoría de esta suba en el desempleo es explicada por el Gran Buenos Aires. Hay incluso provincias o regiones del interior donde no se ha incrementado. El principal ajuste, les decía, es la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Y esto viene ya de largo, diría unos 18 o 20 meses, pero obviamente agudizado en los últimos meses. Que los salarios se ajustan por niveles menores a los de la inflación, lo que hace que los trabajadores vayan perdiendo por adquisitivo. En ese sentido, lo que estamos observando es una dinámica negativa o de ajuste del mercado laboral distinta a la de algunas décadas pasadas. Por ejemplo, todos tenemos en mente siempre la segunda parte de los 90 y la salida de la convertibilidad, donde el desempleo se disparó a tasas cercanas casi al 20%. La situación es bien diferente. Ahora, el desempleo no está creciendo tanto, está todavía en niveles bajos, 7,7% es un nivel relativamente bajo, pero los salarios están tan bajos que la mayoría del ajuste está transcurriendo por ese medio, por los salarios. No por el despido, sino por la falta de recomposición de los salarios. Sí, sí, sí. Ahí quizás hay diferentes explicaciones. El dato hay que tener en cuenta que se refiere exclusivamente al primer trimestre de este año, de 2024. Quizás desde abril hasta ahora sí se empezó a incrementar el desempleo, porque tal vez uno lo que puede, o se incrementó más, porque uno lo que puede pensar es que quizás en esos primeros meses los empresarios todavía tomaban con cautela la situación, no sabían de cuál iba a ser la magnitud de caída de la actividad económica y tal vez en ese sentido no te conviene despedir trabajadores si no sabes hasta cuándo se va a profundizar la crisis. También había la expectativa de que había alguna flexibilización en las leyes laborales, que hiciera menos oneroso los despidos, y tal vez muchos esperaron durante ese primer trimestre a tomar decisiones más de largo plazo, a ver cómo se iba aclarando el panorama, y la no salida de esas leyes, la continuidad de la contracción de la actividad económica tal vez haya generado que en estos meses que estamos transcurriendo, en este trimestre que está terminando ahora, volvamos a observar cuando Indec informe en algunos meses un incremento del desempleo. Pero por ahora mayormente la explicación es la caída en el salario real, y si lo querés mirar en una perspectiva de mediano o largo plazo, el principal aspecto negativo que se está observando en Argentina en los últimos 12-14 años es la precarización en el mercado laboral. No tenés prácticamente creación de empleo de calidad, que normalmente lo asimilamos a empleo privado en el sector registrado, la cantidad de trabajadores con empleo registrado se ha mantenido casi constante a lo largo de estos 14 últimos años, lo que indica que en niveles per cápita es cada vez menor, porque vos tenés cada año una entrada de trabajadores al mercado laboral. Crecimiento vegetativo del mercado. Claro, pero la misma cantidad de puestos registrados. Entonces los que se insertan lo hacen en condiciones menos ventajosas, ya sea como trabajadores asalariados no registrados, o como cuentapropistas, o ahí ves un crecimiento bastante fuerte del monotributo, por ejemplo, pero no del empleo asalariado registrado, que muchos de los monotributistas en realidad son relaciones laborales encubiertas de empleo asalariado, donde en realidad se contrata a un monotributista que te factura en lugar de ponerlo como empleado. Es como una flexibilización, de hecho, de esas leyes laborales que en alguna medida son bastante rígidas, como creo que lo mencionaste en tu introducción. Sí. Leo, todos estos cambios que surgen a lo largo del tiempo, pero muy particularmente a partir de la pandemia. ¿No nos tendrían que llevar a un cambio muy profundo de las relaciones laborales? Porque me parece que estamos midiendo todo con parámetros que para este momento de trabajo home office, trabajo remoto, trabajo de argentinos hacia afuera, de globalización, por ahí estas categorías ya no nos sirven y hay que pensar en otras. Definitivamente. Hay que discutir, sin que sea un tema tabú, cómo modernizar, si crees, las leyes laborales, hacerlas un poco más flexibles sin necesariamente afectar los beneficios que tienen los que hoy están empleados. Pero ha cambiado muchísimo, como lo decís, la estructura, la configuración de las relaciones laborales. Tenés todo esto de las relaciones de los argentinos que trabajan para afuera, que mencionás, por ejemplo, que en muchos casos se mantienen como no registradas u ocultas por todo el problema cambiario, ¿no? Que agrega, ahí ya no solo es el problema de las leyes laborales, sino que el problema cambiario, la dificultad de ingresar dólares en el país. Dólares verdes. Sí, la dificultad esa de que los tenés que ingresar a, si los haces oficialmente, a un valor mucho más bajo que el valor paralelo, entonces muchos ocultan esas relaciones. También tenés toda la parte de economías de plataforma, ¿no? Lo que se llama, bueno, Rappi, Uber y las diferentes opciones que surgieron en los últimos años y que están en discusión en muchos países, ¿no? Cómo adaptar las regulaciones laborales para no prohibir esas actividades que están siendo salidas para muchos chicos que les cuesta de otro modo insertarse al mercado laboral, para no prohibir esas actividades, pero a su vez proveer beneficios y demás a los trabajadores. Y en general todo lo que es la legislación laboral para las pymes y micropymes, ¿no? Para que no sea para ellas tan oneroso contratar cuando uno tiene en cuenta los costos de despedir también y ese tipo de cosas, ¿no? Definitivamente es una discusión que necesitamos dar seriamente. La Unión Industrial e incluso también CAME presentaron una especie de rigui, mini rigui, es decir, tener alguna serie de beneficios impositivos, así como van a tener las grandes empresas que hagan inversiones mayores a 200 millones de dólares, si es que se aprueba la ley Bases mañana, están proponiendo que se haga un programa de estímulo semejante para empresas pymes. ¿Vos crees que esto debería incluir alguna flexibilización en el tipo de contrataciones para generar más empleo, básicamente? Sí, yo creo que sería útil una buena discusión, una revisión de las leyes laborales, teniendo en cuenta lo que hacen otros países, algunas experiencias exitosas, sobre todo países europeos, que cumplen a su vez con las reglamentaciones de la Organización Internacional del Trabajo, pero que tienen leyes más amigables, sobre todo con las empresas pequeñas y demás, obviamente eso no va a alcanzar para generar empleo por sí solo, la economía se tiene que reactivar en una economía que hoy es 10 o 12% más pobre en términos per cápita en producción que 15 años atrás, es imposible pensar en un mercado de trabajo dinámico, pero seguramente si la economía se estabiliza y vuelve a crecer, la reforma o la flexibilización de leyes laborales podría quizás ayudar a darle un poco más de dinámica a la creación de empleo, definitivamente. Porque en general lo que va a estar ocurriendo, si es que sale todo bien, lo que el gobierno propone, algo que es un supuesto, que por ahora no es del todo cierto que vaya a ocurrir, no sabemos con certeza si va a ocurrir, pero si sucediera, va a haber un cambio en la configuración productiva del país, que en general va a ir en contra, si querés decirlo de este modo, de los trabajadores no calificados, las economías van a incorporar más capital, más tecnología y eso suele reemplazar un poco el empleo no calificado, por lo cual seguramente va a tener que haber diferentes medidas que faciliten esa transición, entre las que se incluya la flexibilización laboral que permita a los trabajadores moverse con facilidad entre sectores que crezcan y sectores que vayan cayendo. Bueno, y a todo esto no mencionamos el impacto que va a tener el avance de la inteligencia artificial en lo que es el trabajo en general, que me parece que es un capítulo para tener en cuenta y que nos va a ir incidiendo progresivamente y de manera ineludible. Sí, son las discusiones de largo plazo que a veces pasamos por arriba porque vivimos en esta urgencia de vivir con problemas tan grandes en el corto plazo. Creo que si Argentina se encamina en un proceso un poco más estable, sin lugar a duda va a ser una discusión central también cómo esto va a incidir en la actividad económica y sobre todo en las relaciones laborales. Muchísimas gracias Leo Tornarelli por habernos atendido. Hablamos con un investigador del tema del trabajo, es investigador de la Universidad Nacional de La Plata. Leo, en cualquier momento te volvemos a convocar. Muchas gracias. Bueno, Laura, muchas gracias. Un placer, ¿eh? Adiós. Bueno, adiós.